Que grande Diego, bacho Ah si, diferencia bacho Ah si, diferencia bacho Ah si, diferencia bacho Uh, lo tengo para los corners Diego Uh, lo tengo Uh, lo tengo para los corners Ah si, diferencia bacho Ah si, diferencia bacho Ah si, diferencia bacho ¡Oh! ¡Oh! Corito ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! 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 El venezolano Alberto Ramírez, por el título vacante Fede Latino Medio Pesado de la AMB. Y además, el bonaerense Guido Joram pelea con el misionero Cristian Ayala por el cinturón latino Welter de la OMB, que también se encuentra vacante. Boxeo de primera en vivo, este viernes a las 22, en DC Sports. ¡Suscríbete al canal!